Bueno, aquí os presento a este pajarito, que este pajarito le de este té hace dos meses, tenía dos meses de su padre y le de este té para que comiera solo y cuando a los tercer día, cuarto día, pues no lo encontramos, bastante deshidratado, los ojos todavía ves, no los tiene abiertos bueno, ahí va, ¿sabes? los tenía muy apagados, va cogiendo peso, ahora estaba muy 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 delgado, pero muy delgado y me conseguí, claro, aquí estamos para esas cosas, para recuperar también a los pájaros que están enfermos, nuestros pájaros que se pueden poner malos y justamente pues me traí para casa, como siempre hay que hablar con el veterinario primero, ¿vale? le pusimos un tratamiento que me recomendó al veterinario de un antibiótico y la verdad es que lleva una semana en casa ahora está más simpático, vuela por la jaula, come, come mucho, le gusta mucho la manzana y va a ver la manzana y se tira y ahora ya termina el tratamiento, ya termina el tratamiento de amosicilina y ahora estamos recuperando sabéis que después de... no, amosicilina no le he dado, ¿vale? le he dado un tratamiento antibiótico pero no es amosicilina le he dado el errofastina cuando he terminado el tratamiento siempre hay que darle un choque de recuperación que es vitamina BK, ¿vale? que es el que uso yo, con prebióticos, ¿vale? le he hecho un poquito de prebióticos también y ya está, aquí vemos un blue especial, la verdad es que no tiene un blue, yo creo que tiene algo de violeta yo para mí lo he entendido porque yo violeta no tenía ninguno, a ver qué decir, si este pájaro es violeta o no es violeta para mí sí, porque vamos, yo tengo los blue des y este es impresionante así que... y eso es todo, aquí está recuperando este pajarito que tenemos ganas, es un macho, está asexado, es un macho y es que tenemos ganas de que tire para adelante y que pueda ser un pájaro 10 a lo mejor para los concursos no, pero quién sabe, quién sabe este pajarito es muy simpático, no es papillero pero no pica, es un machito así que... y eso es todo